Frente a la situación de violencia, insalubridad y guarimbas impulsada por sectores y líderes de la derecha en Mérida, David Gómez, Autoridad Única de la Salud en el Estado, se pronunció contundentemente. 6.888 consultas se han dado en las seis semanas epidemiológicas de este año, de enero hasta febrero, de las cuales el acúmulo de basura y desechos tóxicos en la ciudad ha conllevado la aparición y exacerbación de 20 enfermedades notificables. Por ejemplo, rinitis alérgica, bronquitis aguda, neumonía, diarreas. Hay una proliferación de roedores, de cucarachas en toda la ciudad y están los niños presentando síndromes diarreicos. Y bueno, como que si no pasara nada. Y eso, como decía Ramón, en ningún estado de guerra. Ustedes ven que la banderita blanca y pasan las unidades dispensadoras de salud, ¿verdad? La Cruz Roja Internacional. Pero es que aquí no están dejando pasar ni Cruz Roja ni ninguna ambulancia. O sea, ¿cómo podemos calificar nosotros ese tipo de acciones? Eso es terrorismo. Eso es terrorismo. Eso es violar al derecho a la salud. Nosotros estamos preparados para la contingencia, para la guerra. Si cualquiera de estos guarimberos llega a fallar o a seguir con la guarimba, aquí están los médicos integrales comunitarios que van a hacer refuerzo para preservar la salud en el Estado de Mérida. Gracias. 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 Gracias.